Hola, hemos llegado al parque Rairoa, tomamos un taxi porque es muy barato y vamos a tomar el barrio, que es 7.000 pesos, pero se le tomamos un taxi, entonces nos dejo con el barrio. Ya es la entrada y ahorita vamos a tomar. Ya. 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 Aquí al lado va a estar ahora un compañero y el encargador de caballos. Por eso, de caballos, no me caen caballos. Lo que ustedes deseen, de caballos, ha recibido aproximadamente a una hora de caballos. Vamos caminando. ¿Cuántas horas dijeron? Una hora, ¿verdad? Una hora caminando hasta el sector. Y ya nos cansamos y llevamos como 10 minutos caminando. ¿Como el H1? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!